Apenas se comenzaron a conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial, cientos de personas comenzaban a salir a las calles de Temuco para celebrar el triunfo de Sebastián Piñera. Caravanas de vehículos adherentes en la plaza de armas y frente al Hotel Bayern, lugar donde se instaló un escenario, reflejaban la alegría de los partidarios del exmandatario que aseguraba así su retorno a la moneda el mes de marzo. Por supuesto, pues, está tan primero, se vienen tiempos mejores. ¡Celebrar y que grande Piñera! ¡Feliz, contento, ganamos, ganamos! Mucha esperanza va Chile, ahora todo en puros tiempos mejores. ¡Hola! ¡Buen día, Chile celebra! ¡Celebramos todo! Feliz de que haya ganado Piñera, era de lo que esperábamos como país. Pueblo cristiano se pronunció, los valores siguen. Estamos muy felices que este ha sido un triunfo, espero que sea un lindo gobierno. No, feliz que haya ganado Piñera y estoy fascinada porque mis nietos van a tener un futuro mejor. En el comando quienes encabezaron la campaña en la región de la Araucanía destacaban la unidad del sector como una de las principales ventajas a la hora de superar al candidato Alejandro Guillén. Esa unidad se vio reflejada producto de que del 41% que tuvimos en la primaria logramos más del 60% en la región de la Araucanía y eso es tremendamente importante, un trabajo de unidad. Un triunfo importantísimo para Chile, creemos que el país estaba por un rumbo equivocado y ahora va a retomar el rumbo, el rumbo que nunca debió perder nuestro país. La izquierda no supo leer lo que quiere Chile. Chile hoy en día es un país liberal, es un país donde la gente quiere realmente tomar sus propias decisiones. Aquí no queremos que alguien diga lo que tenemos que hacer, sino que nos apoyen, que nos den las condiciones para poder trabajar como siempre lo ha hecho el chileno trabajador. El presidente Piñera y nuestro gobierno ha demostrado que puede solucionar con unión, con optimismo, con alegría y con trabajo en equipo. Hoy día estamos Evópolis, el PRI, Renovación Nacional, los independientes y todos los que creyeron en este proyecto donde lo que está primero son las necesidades de la gente. Quien siempre fue crítico respecto al gobierno de la presidenta Bachelet no podía estar ausente de la celebración, recalcando el nulo apoyo que según señala, tuvo la comuna de Teguco durante estos cuatro años. Bueno, la verdad es que yo lo he dicho, fue un gobierno muy malo, muy malo para Chile, muy malo para la región de Araucanía. Tuvimos cerca de cinco intendentes, ya no lo recuerdo, pero el apoyo a Teguco es igual a cero y así está la cifra. No la mentira que han dicho en este último tiempo, hicieron intervencionismo feroz, asqueroso, digamos, que realmente nadie lo merece y eso para nosotros es fundamental. Queremos trabajar por un Chile más limpio, por un Chile mejor y en eso estamos acá. Un ambiente de fiesta que se extendió durante horas en calle Arturo Prat, panorama diametralmente opuesto al que a solo metros del lugar en calle Miraflores se apreciaba, con un comando del candidato derrotado que demostraba en sus caras el pesar tras la votación recibida por el actual senador y periodista de profesión, en un domingo que terminaba con Sebastián Piñera nuevamente electo para gobernar nuestro país.